En el rap yo vengo siendo like Juan el Bautista Porque más que un artista, soy evangelista Directo desde Bronx, te hablo claro Y con fibra en la mano, disparo Declaro una palabra que perfora como metra Tengo letra que en tu mente penetra Porque exhorta, confronta, inquieta y te advierte Camina con cuidado, vaya con esa gente Porque de repente se te pega un expediente Sembraste para la carne, tu cosechas en la muerte Salte de este ambiente, el peligro es evidente You know what I mean, la calle está caliente Sabida que tu llevas, es muy peligrosa Cada día caes más profundo en esta cosa Por la hierba que fumas, tu mente está borrosa Yo te ofrezco el que te limpia con su sangre besosa Dices que te goza, mentira Cuando se te va la nota, la cabeza se te brida Acabas con tu salud, pulmones dañados Pero que de una salida solo escuche este llamado Pasen, 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 pasen Y no es el que te adiós, pasen, 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 pasen Yo no es la sensación Pasen, 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 pasen Y no es el que te adiós Pasen, 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 pasen Yo no es la sensación Tuve más calle que un condé, no te quedes sorprendido Al igual que el tuyo, mi hogar fue destruido Miraba en el espejo, los huesos en mi cara No sabía que había una persona que me amara Pues no me perdonaba, a mi mismo mis errores Mi futuro se moría, por tanto sin sabores No se iban los temores, de mi cárcel era preso Todos me culpaban por caer en todo eso Pero no hay mejor consejo que el que tu mismo te das Yo me quité la venta para ver la realidad Entonces me di cuenta, del daño que causaba Primero a mi, luego a todo el que me amaba Porque no valía nada en ese mundo de maldad Ahora veo claro, ya no hay oscuridad Mi luz viene de arriba y un guerrero me rodea Con mi frente en alto, sin basura en la azotea Sin tener que ir a crea, para tu formación Aprendí la lección, recibí la corrección Se acabó la discusión, en Cristo hay solución Escucha la voz de alerta, toma ya la decisión Pasen, 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 pasen Ven a ser gracias a Dios Pasen, 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 pasen Solo la formación Pasen, 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 pasen Ven a ser gracias a Dios Pasen, 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 pasen Solo la salvación Tu mundo gira alrededor de pasiones Lleno de problemas y desilusiones Sé que hay situaciones que te han marcado Pero es un grave error vivir en el pasado Estás equivocado, caminando confundido Y escuchas los consejos más, suenan como olvido También fui maltratado por la vida golpeado Pero Dios me repuso y su amor me ha levantado Tú sabes poco, me di tanto maltrato Varias veces caí preso por creerme ser capo Rebelde sin razón por mi duro corazón Reconozco le falle a la moral y a mi nación Adiós al consejo de mi familia Mientras mami agroditaba amanecía en vigilia Mucho se decía y yo a punto de hundirme Pero con su amor de madre siempre estuvo pa' decirme Pasen, 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 pasen Ven a acercarte a Dios Pasen, 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 pasen Solo es la salvación Pasen, 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 pasen Ven a acercarte a Dios Pasen, 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 pasen Solo es la salvación